Bienvenidos a ASMR Horror. Espero que disfrutes del siguiente personaje del bestiario, Izanami. Izanami, traducido literalmente como la mujer que invita, es la diosa de la creación y de la muerte en la mitología japonesa y en el sintoísmo. Es una diosa primordial y esposa del dios Izanagi. Junto con él creó el mundo. Es conocida también como Izanami, Izanami no Mikoto o Izanami no Kami. Los primeros dioses invocaron a dos seres divinos a existir, el varón Izanagi y la mujer Izanami, y estos crearon la primera tierra. Para realizar esto, Izanagi e Izanami tenían una lanza decorada con joyas llamada Ameno Nuboko, lanza celestial. Con esto crearon sobre el mar una isla y residieron en un palacio construido por ellos en esa isla. En el momento de su matrimonio, Izanami dio las gracias en primer lugar, pero Izanagi no sabía si esto era correcto. Después tuvieron dos hijos, Iruko y Aguashima, pero nacieron deformes y no fueron considerados dioses. Pusieron a los niños en un bote en dirección al mar e hicieron una petición a los otros dioses acerca de qué hicieron mal. Ellos contestaron que la deidad masculina es la que debe dar las gracias en primer lugar durante el matrimonio. Así, Izanagi e Izanami nuevamente hicieron el rito de matrimonio, pero esta vez, Izanagi hablaría primero y se consumaría de manera correcta. De su unión, nacieron las Oyashima, las ocho grandes islas de Japón. Isla Waji, Iyo, actual Shikoku, Oji, Tsukushi, actual Kyushu, Iki, Tsushima, Sado y Yamato, actual Onshu. Ellos engendraron seis islas adicionales y muchos dioses. Azanami murió cuando engendró a Kagutsuchi, encarnación del fuego. Fue enterrada en el monte Iba, en la frontera de las antiguas provincias de Izumo y Oki. Fue tal la furia que tuvo Izanagi con la muerte de su esposa, que mató al recién nacido y de éste se crearon docenas de deidades. Izanagi decidió hacer un viaje a Yomi, la tierra oscura de la muerte. Rápidamente encontró a Izanami y le pidió que regresara con él, pero ella le dijo que era demasiado tarde, ya que había comido el aliento del inframundo y que ahora estaría en la tierra de los muertos. Sin embargo, trataría de convencer a los dirigentes del Yomi para que la dejaran irse y pidió a Izanagi que no entrase durante ese momento. Izanagi esperó y esperó, pero al final se impacientó, así que incendió una mecha y se acercó en el Yomi para buscar a su esposa. Quebrando de este modo una de las reglas de la tierra de los muertos, Izanagi buscó a su esposa y cuando la encontró se horrorizó al ver su cadáver putrefacto, lo que provocó la ira de Izanami, la cual mandó a los ejércitos del inframundo tras su marido. Este consiguió escapar. Al salir de Yomi, cerró la entrada con una piedra y rompió el matrimonio con Izanami. Debido a esto, Izanami le lanzaría una maldición diciendo que cada día mataría a mil humanos, a lo que él respondió que de hacerlo harían nacer a mil quinientos. Izanami puede ser encontrada como un personaje de anime en Noragami Aragoto en los capítulos finales como diosa del inframundo y como una técnica o jutsu en el anime Naruto Shippuden, al igual que su marido e hijos, Tsukiyomi, Amateratsu y Susano. También la podemos encontrar como un personaje jugable del videojuego Smite. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta el próximo personaje.